La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, dijo que no es el momento para referirse sobre si inscribirá su precandidatura a la nominación presidencial del PLD de cara a los comicios de 2020. Cedeño de Fernández recientemente se pronunció a favor de que es tiempo de que una mujer gobierne el país y se produzca un cambio generacional en el PLD. La funcionaria del gobierno también rehusó referirse sobre si apoyaría o no una eventual modificación a la constitución para la repostulación del presidente Danilo Medina.